NOS TENEMOS que decir a Dios porque quizá jamás en la vida te vuelva a encontrar NOS TENEMOS que decir a Dios porque tal vez será nuestra última noche de amor Capullito de rosa ¿Qué tienes para mí? Corazoncito mío Tengo que partir Aquí dentro de mi alma está lloviendo como lluvia de llanto lágrimas de amor Ya está la madrugada Ya empieza a amanecer Pero en mi triste vida Parece anochecer Aquí dentro de mi alma está lloviendo como lluvia de llanto Lágrimas de amor Lágrimas de amor Lágrimas de amor Lágrimas de amor Ya está la madrugada Ya está la madrugada Ya empieza a amanecer Pero en mi triste vida Pero en mi triste vida Parece anochecer Aquí dentro de mi alma Está lloviendo como lluvia de llanto Lágrimas de amor Como lluvia de llanto Lágrimas de amor 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 Lágrimas de amor